Cualquier adversidad que pueda venir, porque según dice la Biblia también, que este amor tiene sus enemigos y aquí en otro verso dice en Cantar 8.7 dice, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre viera todos los bienes de su casa por amor, desierto lo menospreciaría. Las muchas aguas, las muchas aguas representan las adversidades que pueden venir a nuestra vida, a nuestro matrimonio y esas muchas aguas van a querer apagar la llama del amor. Si nosotros mantenemos firme ese amor que Dios ha derramado en nuestra vida, nada va a poder destruir ese amor entre ustedes. Gracias.